Y para el mes de la primavera, ¿qué es lo que se está preparando? Todo esto confluye al 21 y 22 de septiembre, que es el día de la primavera, que como siempre, o sea, todo esto no es novedad, no siempre lo venimos desarrollando, hacemos siempre actividades rápidas para montar en la plaza, pero todo esto lo estamos haciendo como una bienvenida y una previa, la previa de la bienvenida de la primavera, que lo vamos a realizar este año, por suerte coincide que 21 y 22 es sábado y domingo, entonces vamos a hacer todo en la plaza actividad durante dos días. Vamos a, el 21 vamos a hacer paseo de artesano, juegos, los famosos kiosquitos, esos juegos grandes que traemos para que vengan todos los chicos, va a haber patio de comida porque vamos a convocar a todos los gastronómicos que están rodeando la plaza que vuelvan a sacar sus mesas a la calle, a la vereda, y vamos a hacer desde temprano, vamos a hacer bandas de rock, bailes, y cerraremos con cumbia, como para que la gente pueda bailar y se quede bailando hasta que las velas dejen de arder, o sea, hasta que las velas no arden, como dice el dicho. Y al otro día se realiza el tradicional desfile de carrozas, donde se invita a todas las escuelas, a todas las instituciones educativas, instituciones sociales, deportivas, culturales, para que se suben y desfilen. Como lo hicimos el año pasado, lo llamamos desfile de instituciones, más que desfile de carrozas, aquellas que quieran presentar, porque hay instituciones que se ven un poco limitadas con la presentación de un vehículo, de una carroza o de algo, entonces eso lo dejamos a su libre voluntad. No obstante ello, desde la municipalidad vamos a colaborar con aquellas instituciones que tengan alguna dificultad, ya sea con el tema de mano de obra, de conseguir algunos elementos, en fin, aquellos que quieran participar y se encuentren frente a una dificultad, que se acerquen ahí a la Secretaría de Cultura y vamos a tratar de allanarles las dificultades y participar y colaborar con ellos para que puedan estar presentes también ese día.